Bienvenidos una vez más amigos y amigas, en este video vamos a aprender a hacer este bonito centro de mesa para baby shower. Los materiales que vamos a requerir son un globo metálico alusivo al tema, en este caso un bebé, podemos escoger incluso una mamila, pero vamos a trabajar para esta decoración con un bebé. Vamos a requerir de 8 globos del número 9, en este caso vamos a utilizar el color perla metálico, los globos metálicos vienen un poco más apretados y tienen la ventaja de que brillan un poco. Entonces vamos a utilizar 8 globos del número 9, igual pueden verlo, pareciera que es más pequeño, pero es del número 9 porque así vienen los globos metálicos. Vamos a requerir 4 globos blancos, estos igual son del número 9 pero los estoy calibrando al número 7. Y vamos a requerir 4 globos, en esta ocasión también son metálicos, del número 5, este es igual color plata o color metálico. Vamos a requerir también un globo del 260, un globo largo y nuestro monofilamento para armar nuestra figura de globos. Vamos a comenzar con la primera capa que va a ser con los globos metálicos de color perla, ya saben, nuestras dos pares para crear nuestro clúster, los vamos a entrelazar y vamos a hacer el amarre con el monofilamento. Una vez que ya entrelazamos nuestros 4 globos, vamos a pasar el monofilamento alrededor y vamos a hacer un amarre. Una vez que ya tenemos hecho nuestro amarre, se dan cuenta que lo teníamos abajo y lo vamos a pasar para arriba, con todo y nuestro carrete. Nada más suelten el hilo suficiente. Vamos a tomar ahora la siguiente capa que va a ser del globo blanco. Estos globos son más suaves que los globos metálicos. Vamos a entrelazar nuestras dos pares y lo vamos a poner en la parte superior de los globos perla. Vamos a pasar dos veces sobre un globo blanco y dos veces sobre un globo perla. Podemos darle otra pasada a otro globo blanco y acomodamos. Nuestra tercera capa va a ser otro globo perla. Vamos a pasar y vamos a hacer lo mismo. Dos vueltas al globo perla, una vuelta al globo blanco y una vuelta a otro globo perla. Así vamos obteniendo nuestra figura. Ya tenemos nuestras tres capas, perla, blanco, perla. Y vamos por nuestra última capa que va a ser con los globos del número 5. Y ese mismo procedimiento, nuestros pares, los vamos a introducir con nuestro monofilamento. Vamos a dar igual dos vueltas al globo del 5, una vuelta al globo perla y una vuelta al otro globo del 5. Y así tenemos nuestras cuatro capas. Vamos a tomar nuestras tijeras y vamos a cortar el excedente del monofilamento. Ahora sí, vamos a tomar nuestro globo metálico y vamos a tomar el globo del 260, el globo largo, y lo vamos a amarrar de la colita o de donde está la válvula, de donde se infla. Le vamos a meter dos nudos para asegurarnos de que no se nos resbalen. Tomamos nuestro arreglo de globos que ya tenemos preparado. Y vamos a meter nuestro globo metálico. Ya saben, si pueden, vamos a seguir jalando nuestro globo del 260 hasta abajo. En este caso yo alcancé hasta la columna del color blanco, bueno, la capa del color blanco. Le voy a dar tres vueltas. Y del otro lado igual. Le voy a dar tres vueltas. Y así tenemos nuestro adorno ideal para centros de mesa para baby shower. Incluso lo pueden utilizar para bautizo o alguna primera comunión. Si te ha gustado este video no olvides darle like, así como suscribirte a nuestro canal para seguir viendo todo nuestro contenido.